Porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mi Que este Dios es verdadero, me ha alabado con su sangre carmesis, su dulce amor es para mí, también para ti Señor, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mi Tome libertad del Señor, no lo haga por rutina, vaya brazo del Señor, perdiente hermano Su sangre, con el amor de Cristo, es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, real en mi Que ha alabado con su sangre, su dulce amor, es para mí, también para ti Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Está maravilloso, aleluya, gracias a Dios Está maravilloso nuestro Señor, es tan cierto, es tan real en mi ser Maravilloso Señor, aleluya, porque Él no tiene condenación para los que le buscan Aleluya, Él está lleno de amor, sabe que cada vez que Cristo se presenta delante de usted ¿Sabe cuál es el motivo? Es perdonar sus pecados, es perdonarle todos sus pecados, aleluya Y lo hace solamente de gracia, porque Él ama y quiere que nadie se pierda, aleluya Así que cada vez que el Señor se acerca a usted, es porque quiere perdonarle sus pecados Dice que si usted se arrepintiera de ellos y confesara delante del Señor y dijera perdóname Señor Antes que usted termine de decir perdóname Señor, Él ya le ha perdonado a usted hermano Él ya ha derramado por usted su sangre preciosa para darle una vida abundante y hermosa Gloria a Dios porque Él es lleno de gracia, porque Él es lleno de amor, porque Él es lleno de misericordia Nuestro Señor Jesucristo lo último que tiene es condenación, aleluya Por eso es que le amamos y decimos sabe, nuestro Dios es real Existe de verdad, es cierto, está vivo y habita en medio de su pueblo dice el Señor, aleluya Sigamos adorando al Señor, no se olvide de ofrendar si usted no ha ofrendado hermano Sigamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores Sigamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Dios Eres la razón de mi vida Tú eres la razón de mi existir Si tu amor enfrentar la vida no podrías Solo tú me das valor para luchar Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar Eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Así es Señor Así es Señor Mi amor, mis amores Señor Jesucristo Mi amado Señor Tú eres la luz en las tinieblas De tu verdad De tu verdad solo mis labios hablarán Protégeme bajo tus alas Padre Santo Señor Si en soledad me encuentro en las tinieblas De tu verdad Solo mis labios hablarán Protégeme Señor Protégeme Como vivirá el Señor Bajo tus alas Padre Santo Solo tú Y líbrame Del pecado Del pecado y la maldad Líbranos Señor Yo no puedo Vivir sin ti Señor Sin tu amor No puedo caminar Eres la fuerza Que me das Para luchar Cuando he caído Tú me levantas Y en soledad Cuando me encuentro Eres mi amigo Que cada mañana Puedo ver Tu luz En mí Yo no puedo Vivir Sin ti Señor Sin tu amor No puedo Caminar Eres la fuerza Mi fuerza Que me das Que me das Para luchar Cuando he caído Tú me levantas Sin soledad Me encuentro Eres mi amigo Que cada mañana Es mi amigo Puedo ver Tu luz En mí Cuando he caído Tú me levantas Tú me levantas Sin soledad Me encuentro Eres mi amigo Que cada mañana Puedo ver Tu luz Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad me encuentro Eres mi amigo fiel Cada mañana Puedo ver Tu luz en mí Yo no puedo vivir Sin ti Señor Cuando pueden decirle al Señor No puedo Porque Él es la luz de nuestra vida Que me das Para luchar Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad me encuentro Has sido tú siempre Señor Solo tú Señor Jesús Que no podemos sin ti Señor Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad me encuentro Eres mi amigo fiel Siempre ha sido tú Cada mañana Puedo ver Tu luz En mí En mí Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Señor Gracias Padre Oh Jesucristo Señor Oh Dios Señor mío Tú eres mi alabanza Señor Tú eres mi adoración Señor La razón de mi vida La razón de mi vida Es Jesucristo Señor Gracias Señor Señor Jesucristo Gracias te damos Señor Gracias mi Cristo Mi Señor Aleluya Tú eres tan bueno Señor Eres tan bueno y lleno de misericordia Aleluya ¿Cuántos dicen Aleluya? Aleluya La gloria La gloria del Señor La alabanza Le pertenece Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Varón de dolores Experimentado en quebranto Hoy no Hoy no No lo estimamos Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Hoy no No lo estimamos Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestras aflicciones Le tuvimos por herido Sin embargo le entregamos a la muerte Se ofreció y fue humillado Pero no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como una oveja Que permanece muda Ante su esquilador Él abrió su boca A la cárcel y al juicio fue llevado Si lo hiciste Señor Más en él No se encontró pecado No se encontró pecado Como senda Se entregó a sí mismo Siento siervo El carbón No es la iniquidad Se ofreció y fue humillado Pero no abrió su boca Como cordero fue Llevarlo al matadero Como una oveja Como una oveja Como una oveja Como una oveja Que permanece muda Ante su esquilador Él no abrió su boca Se ofreció y fue humillado pero no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en moda ante su inspirador Él no abrió su boca, él no abrió su boca Él no abrió su boca Él no abrió su boca Como a ovejas nos descarriamos cada cual por su camino Para su generación, quién la contará De su mano su descendencia prosperará Se ofreció y fue humillado pero no abrió su boca Como un cordero fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en moda Ante su esquilador, él no abrió su boca Se ofreció y fue humillado pero no abrió su boca Como un cordero fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en moda ante su esquilador Ante su esquilador, él no abrió su boca Se ofreció y fue humillado pero no abrió su boca Como un cordero fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en moda ante su inspirador Él no abrió su boca Él no abrió su boca Él no abrió su boca Como un cordero fue llevado al matadero Él no abrió su boca Él no abrió su boca Él no abrió su boca Aleluya, Señor Él no abrió su boca Aleluya, Aleluya Con el darle un aplauso fuerte al Señor Él abrió el camino Aleluya, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Señor Amén Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Cristo amado Eres tan bueno con nosotros, Señor Y nosotros tan infieles que somos contigo, Señor Por eso te amamos tanto, Señor Dependemos de Ti cada día Aleluya Grandes cosas hará el Señor mañana con vosotros Así dice su palabra Y así profetizamos hoy también Sobre estas vidas nuevas, ¿verdad, no? Aleluya Que pudieran conocer al Señor Sería hermoso para ellos Amén Vamos a pasar a la palabra del Señor Creo que es el momento oportuno De que usted pueda disponer todo su corazón también Todo su ser Para oír también Mucha gente pregunta Si Dios me hablara Si el Señor me hablase Y el Señor habla Todo el tiempo Hablando por medio de su palabra A los que quieren oír Ayer conversaba con una hermana en la iglesia Y le decía yo Mira El mundo tiene miedo Está con tremendos temores Del 21 de diciembre El 22 Y ahí están haciendo cada cosa Y la gente está desesperada Unos se hacen búnker Otros están prendiendo el a sus dioses Los que hacen búnker Piensan que se esconden de Dios Seguramente de un juicio Aleluya Pero nosotros decimos ¿Sabes qué? Falta que el Señor venga por su iglesia Amén Así que Tenemos una esperanza Nosotros el mundo No tiene esperanza Por eso corre Y va en todas las direcciones Aleluya Así que bueno Esta tarde Que Dios pueda bendecirnos Sabemos que Los que aman a Dios Todas las cosas Le irán a bien Amén Invitamos a nuestra hermana Isabel Aleluya Que va a compartir el mensaje hoy Que el Señor la bendiga hoy día Y la use grandemente Amén 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 hermano El Señor me bendiga Y me use Amén Para gloria suya Amén Para glorificar su nombre Para compartir esta palabra Que no es mía Que no es mía Que es del Señor Amén Así que yo quiero invitarle A ponerse de pie Y que podamos pedirle al Señor Todos juntos Unánimamente hermano Que Abre nuestros oídos Que el Señor nos bendiga este día Amén Amén hermano Padre yo te doy las gracias Primeramente Señor Gracias Padre mío Por el privilegio La bendición que me has dado Señor De estar aquí Delante de mis hermanos Señor Siendo embajadora tuya Señor Compartiendo tu palabra Señor Te ruego nos ministres A todos nosotros Señor Espíritu Santo de Dios Usted sujete todas las cosas Señor Oh Dios de gloria Padre Sabemos que cuando está usted Señor Todas las cosas Señor Salen para bendición Señor En el nombre de Jesucristo Señor Oramos Padre en esta hora Señor Por nuestros hermanos Que por primera vez han venido Señor Por nuestros hermanos Que están recién llegando A tu reino Señor Para que ellos reciban Señor De tu bendición este día Señor De tu palabra Señor En el nombre de Jesús Que esta semilla Señor Caiga en la buena tierra Señor Aparte usted las aves De los cielos que quieran comerla Señor Aparte usted Señor Dios de gloria Todo lo que no alabe tu nombre Señor Todo lo que no te glorifique a ti Señor En esta hora Padre En el nombre de Jesucristo Señor Para que en plena libertad Señor Podamos oír Señor Lo que usted tiene para nuestras vidas Este día Señor En el nombre de Jesucristo Dios Amén hermano Amén Abra su Biblia en Juan En el Evangelio de San Juan Capítulo 1 Capítulo 1 Amén De más está decir hermano Que nos gozamos con nuestros hermanos nuevos Amén Que es una bendición para nosotros Estar viendo como el Señor Como el Espíritu de Dios hermano Está añadiendo a la iglesia A los que han de ser salvos Amén Como el Señor está Derramando de su misericordia Como el Señor Está levantando a los que estaban caídos dentro de la iglesia Como el Señor está trayendo hermano Nuevamente quizás a esa oveja que estaba afuera hermano Le damos gracias al Señor por esto Porque nuestro Dios es un Dios real Como cantábamos Es misericordioso hermano Lleno de amor Aleluya Aleluya Él tiene para todos nosotros Todos los días hermano Sus buenas nuevas Amén Amén hermano Lea conmigo Capítulo 1 En el nombre de nuestro Señor Dice En el principio el verbo Perdón En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de esta luz A fin de que todos creyesen por él Aleluya No era él la luz Sino para que diese testimonio de esta luz Que había de venir hermano Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y a lo suyo no le recibieron Mas a todos Los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino que de Dios Gloria a Dios hermano Y aquí estamos nosotros Y aquí está todo este día Aleluya No engendrado de hombre Ni de varón alguno Sino conforme a la voluntad De nuestro Dios Amén Toma asiento hermano Porque sabe a quien se refiere hermano La palabra cuando dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios mismo Se refiere a nuestro Señor Jesucristo Amén En nuestro Señor En aquel Que tú has creído hermano Y que yo he creído Amén En aquel nombre Que es por sobre todo nombre Aleluya En aquel Dios hermano Que ha hecho grandes maravillas Ha hecho grandes milagros En nuestras vidas Amén Mira al hermano que está al lado hermano Mira a su hermano que está al lado Ha hecho grandes maravillas Ha hecho grandes milagros Aleluya Ha hecho grandes maravillas hermano Nuestro Dios Este Dios Aleluya Aquella luz dice que es verdadera Que alumbra a todos los hombres Amén Porque ya no estamos en tinieblas Aleluya Porque nuestras vidas hermano Resplandecen Gracias a la sangre De nuestro Señor Jesucristo Amén Mira al que está al lado Y vea la luz de Jesucristo hermano Y vea hermano Como sus rostros Como sus vidas han cambiado Como nuestras vidas han cambiado hermano Por causa de la verdad Por causa de este Señor vivo De este Dios vivo hermano Desde aquel que cambia Desde aquel que transforma corazones Aleluya Que cambia de la muerte hermano A la vida Amén Aleluya Señor Y le damos gracias a Dios Amén hermano Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo hermano Venía a este mundo Para salvar a todos los hombres Aleluya A todo aquel Como dice la palabra Que cree en su nombre A todo aquel Que le confiesa A todo aquel Que se arrepiente De sus pecados Amén Porque para estar aquí hermano Debimos arrepentirnos ¿Cierto? Arrepentirnos de nuestra vida anterior Arrepentirnos de nuestra vida pasada De no seguir a Jesucristo Amén Porque dice A los suyos vino Más No le creyeron Amén Y hubieron otros que le creyeron Esos otros somos nosotros hermano Aleluya Amén Señor Amén Más A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Hijos de Dios hermano Amén Y si hijos Como dice la palabra Herederos Coherederos Aleluya De todo lo que de nuestro Señor es Amén De todo lo que de nuestro Señor Jesucristo Pertenece Eso es todas las cosas hermano Todas las cosas Aleluya Hermano Somos grandes las manos del Señor De verdad hermano Usted es grande en las manos del Señor Del solo hecho que usted haya confesado al Señor Del solo hecho que usted hoy día Esté en este lugar Alabando Glorificando al Señor Dándole gracia hermano No importa La circunstancia En lo que usted se esté pasando Pero está aquí hermano Y está alabando a este Señor Y a este Dios vivo Aleluya hermano Tenemos una salvación tan grande Como dice la palabra hermano Y es verdad eso Amén Más todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos De Dios Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de la voluntad de carne Ni de varón Sino Que de Dios mismo hermano Aleluya A Dios le ha placido Que tú y yo Hoy día estemos acá Que hace un tiempo atrás hermano Llámese años Y a Dios que hace un tiempo atrás Que hace un tiempo atrás de la vida Que hace un tiempo atrás de que hayas conocido a Jesucristo Aún en lo terrible, aún en todas esas cosas, Él siempre ha estado. Amén. Siempre ha tratado, hermano, de presentarse a toda la humanidad. Siempre ha tratado de presentarse a la vida de todos nosotros. Amén. Desde que éramos pequeñitos siempre trató el Señor, hermano. Siempre, siempre alguien nos habló. Siempre nos trataron de encaminar por el camino correcto. Aleluya. Amén, hermano. Pero fue necesario el padecimiento. Fue necesario, hermano, todo lo que pasamos en el mundo para que nuestro corazón duro, aleluya, para que este corazón duro de piedra, hermano, altivo y orgulloso, de verdad reconociera en la sinceridad, hermano, que necesitaba este Cristo. Amén. Que necesitaba este Cristo vivo. Aleluya, hermano. Y le damos gracias al Señor porque así ha sido en todos nosotros. Amén. Y hoy día somos hijos. Y ¿sabe por qué dice la palabra que somos hijos? Porque sin el Señor Jesucristo, hermano, todas las personas que no tienen al Señor Jesucristo, hermano, no tienen la salvación, no tienen la vida, no tienen a este Padre. Amén. Y su Padre es el Príncipe de las tinieblas. Amén. Todo aquel que no cree en Jesucristo, todo aquel que no le sigue, todo aquel que no reconoce su vida pecaminosa, todo aquel que no se arrepiente de sus pecados, todo aquel que le da la espalda al Señor, todo aquel que el Señor le está hablando y Él se da vuelta, hermano. Todos aquellos no son hijos de Dios. Aleluya. Amén, hermano. Pero ahora somos hijos del Señor y somos llamados herederos, coherederos. Aleluya. Y tenemos una bendición tan grande, hermano, de que estamos en esta tierra. Pero algún día, hermano, vamos a ser arrebatados de este lugar y nos vamos a ir con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano. Sí, Señor. ¿Usted lo cree que así va a ser en su vida? Amén. Amén. ¿Lo cree de verdad, hermano? Amén, Señor. Le invito a que abra su Biblia en San Mateos capítulo 5. Y miren lo que dice la palabra de todos nosotros, hermano. ¿Lo encontró? Amén. Mateos capítulo 5. Capítulo 5. Amén. Aleluya. Espero que nuestra hermana... Amén. Capítulo 5. Dice... Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos pobres en el espíritu habían acá? Amén. ¿Cuántos pobres en el espíritu aún hay? Aleluya. Bienaventurados los que lloran, perdón, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Bienaventurados, ¿sabe lo que significa el ser bienaventurado, hermano? El ser bendecido, el ser rico, hermano, el ser millonario, amén. De esta grandeza, hermano, tan grande que es de nuestro Señor, aleluya. Bienaventurados, amén. Bienaventurados aquellos que han conocido al Señor. Aleluya, hermano. ¿Cuántos bienaventurados vemos acá? Levante sus manos. Levante su mano, aleluya. Dele gloria a Dios, amén. Démosle gloria al Señor, porque somos bienaventurados, somos muy bendecidos, amén. Muy bendecidos, gracias a este Señor, aleluya. Porque antes no lo éramos, hermano. Antes no éramos bendecidos, antes éramos viles, menospreciados, lo vil de este mundo, la escoria de este mundo. Mas el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermano, y nos llamó a este reino admirable, a esta luz admirable, aleluya, hermano. Y hoy día somos bienaventurados, somos bendecidos. Antes éramos desgraciados, antes, hermano, éramos personas totalmente llenas de tinieblas, hermano, oscuras, aleluya. Sin una vida por delante, amén. Mas nuestro Señor, hermano, hoy nos llama bienaventurados. Bendito eres tú, aleluya. Bendecido y bendecida eres tú, amén. Amén, hermano, amén, amén. Pareciera que no fuera así, hermano, de verdad. Pareciera que no fuera así, aleluya. El gozo de la salvación, hermano. El gozo de la salvación en nuestras vidas, aleluya. Amén, hermano, que antes no éramos nada. Y hoy día el Señor nos ha dado un nombre, nos ha sacado de la escoria, de la miseria en la cual vivíamos, hermano. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesucristo, al que vive y al que reina. Aleluya, hermano. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es tu Dios, aleluya. Aleluya, hermano. Ese es tu Dios. Jehová, mi Dios. Jehová, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Y si ese no es tu Dios, hermano, no puedes sentir este gozo. Aleluya. No puedes experimentar esta bendición tan grande, hermano. Tan grande que es tener un Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gloria al Señor, papá. Gloria al Señor. ¿Cuánto antes de llegar al Señor estaban atribulados? Amén. Estábamos atribulados, hermano. ¿Cuánto antes de llegar al Señor estábamos realmente aproblemados? Amén. Amén. Oye, si alguien hubiera aquí que dijera, no, yo llegué bien a Cristo, es una mentira, hermano. Porque los que no necesitan, jamás van a llegar a la iglesia. Jamás van a llegar a los pies de nuestro Señor. Jamás de los jamás, hermano. Más a nuestro Señor viene a todos los necesitados, a todos los enlutados, a todos los quebrantados, hermano. A todos los abatidos, a todos los presos, hermano. A todos los perdidos. Aleluya. Éramos perdidos sin nuestro Señor. Aleluya. Andábamos como ovejas errantes de allá para acá, hermano. Sin un rumbo fijo. Amén. Y éramos pastoreados por la muerte misma, hermano. Aleluya. Aunque quizás para este mundo, para muchos, estabas bien. Pero en tu espíritu y en tu corazón, hermano, estabas podrido. Aleluya. Estábamos podridos. Más vino nuestro Señor. Aleluya. Para cambiar nuestra vida. Y dice la palabra que cambió nuestro lamento, nuestro lloro en gozo y en alegría. Aleluya. Amén. Cambió nuestro semblante. Cambió nuestra vida. Cambió nuestra vestidura. Y una alabanza, hermano, que el Señor habla y dice, Señor, tú trajiste luz a mi vida. Me diste un nuevo amanecer, Señor. Y es verdad. Amén. Es verdad, hermano. Por causa de que le hemos creído. Por causa de que no hemos arrepentido. Amén. Por causa, hermano, de que hemos creído en este Dios vivo. Que le hemos confesado. Que hemos confesado su nombre. De que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Hoy tenemos una esperanza. Una esperanza viva, hermano. Que aunque el mundo se acabe, como dicen algunos, este 21, no importa, hermano. Si llegase a pasar algo, no importa. Nos vamos con el Señor. Aleluya. Si es que hubiera pasar algo, hermano. Amén. ¿Sabe qué? Hoy día en la mañana fui a comprar y mi vecino del negocio me decía, Oiga, vecina, ¿sabe que la gente anda como loca? Me anda comprando mercadería y cosas. Y es verdad, hermano. Y quizás hay muchos de aquí, uno no sabe que quizás su corazón se inclina quizás a hacer eso, hermano. Pero solamente el Señor sabe. Solamente el Señor sabe cuando esto se va a acabar. Aleluya. Solamente Él sabe. Usted no crea en esas cosas, hermano. No crea en esas cosas. O sea, hasta que llegue el Señor, sigamos alabando a Dios. Hasta que llegue el Señor, sigamos levantando y glorificando su nombre en todos lados, hermano. Hasta que venga el Señor, sigamos, hermano, marchando. Aleluya. Hasta que venga el Señor. Aleluya. No se preocupe usted por esas cosas. ¿Qué ha de acontecer? ¿Qué ha de venir? ¿Qué habemos de comer? Si se acaban las cosas. No se preocupe, hermano. Porque dice la palabra, hermano, que no nos preocupemos por el día de mañana. Aleluya. Que el Señor se va a encargar. Amén. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Así que usted no se preocupe porque, mire, en la televisión están hablando, en las noticias, donde usted vaya, la gente está hablando de estas cosas. Amén. Usted preocúpese de alabar al Señor y de glorificar al Señor y de agradar al Señor en este tiempo de gracia que tenemos. Antes que Él venga. Amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, quiero que me acompañe al mismo Mateo. Estamos en Mateo, ¿cierto? Capítulo 13, versículo 44. Capítulo 13, versículo 44. Dice, además el reino de los cielos. El Señor Jesús le está explicando a la gente cómo era este reino. Amén. Dice, además el reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo. Y gozoso, hermano, y gozoso. Por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aleluya. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Amén. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino de los cielos, hermano. Así es el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Así es este tesoro grande, este tesoro que hemos encontrado. Así es este tesoro, hermano, que hemos encontrado en el Señor. Aleluya. ¿Y sabes cuál es este tesoro? Es la salvación. Es la salvación. Amén. Es la esperanza viva, hermano. Es lo que tenemos por delante. Aleluya, hermano. ¿Qué dice? Que además el reino de los cielos semejante a un tesoro escondido. Amén. Un hombre que lo haya, hermano. Lo esconde de nuevo. Vende todo lo que tiene. Deja todo de lado. Aleluya. Por seguir y comprar este tesoro. Aleluya, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Sí, Señor. Y así es el Señor cuando se presenta a nuestras vidas, cuando recién venimos llegando al reino. Amén. Dejamos todo de lado, hermano, por seguir este reino. Aleluya. Dejamos todo a un lado, hermano. Todo, todo, todo. Porque dice que el Señor iba a la multitud, hermano. Y el Señor se devuelve y les dice, si ustedes quieren seguirme de verdad, pues bien, les dice, deben de negarse. Deben de negarse a sí mismos. Deben de dejar a sus padres. Deben dejar a sus madres. Deben dejar toda su vida y seguirme. Aleluya. Aleluya, hermano. Así es, Señor. Esos son los hijos de Dios. Esos son aquellos que siguen al Señor. Son los seguidores de Cristo, hermano. Son aquellos que van detrás del Señor Jesucristo. Son como este hombre, hermano, que encontró este tesoro. Imagínese usted, hermano. Imagínese usted en la casa donde está viviendo, quizás los que arriendan o en cualquier lugar. Amén. Imagínese, va en una micro y encuentra un rollo de hartos billetes ahí botados. Amén. Y usted va muy apurado a un lugar. ¿Usted piensa que no se va a bajar corriendo, hermano, de la micro? ¿Y va a tomar eso, hermano? Amén. Sea sincero. Aleluya. Amén, hermano. O quizás cualquier otra cosa, hermano. ¿Usted piensa que no va a dejar todo por causa de este tesoro tan grande? Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Así es el reino de los cielos, hermano. ¿Qué demanda el Señor de nuestras vidas? Una sola cosa, hermano. Que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Amén, hermano. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. Que dejemos todo, hermano, por este Señor tan grande. Amén. Y a nuestro hermano, nuestro hermano nuevo, hermano, que... Y aún a toda la iglesia, ¿sabe? Este tesoro, hermano, ciertamente es un tesoro grande. Y este camino de la salvación es un camino a seguir que no es fácil, hermano. Yo no podría decirle aquí que es fácil el reino de los cielos. No, hermano. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, tratando de devorar a sus presas. Aleluya. Y Él siempre va a estar ahí, hermano. Y debo decirlo esto en el Señor en este tiempo. El diablo siempre va a andar ahí rondándolo, hermano. Siempre va a andar ahí hasta que el Señor venga. Amén. Pero dice la palabra que aquellos que perseverarán hasta el fin, esos serán salvos. Aleluya. Yo no puedo decirle aquí, hermano, y pararme adelante, decirle, ¿sabes qué? El reino de los cielos es happy, es lindo, es esto, que por cierto lo es. Es hermoso, es precioso, pero es angosto, es pedregoso. Amén. Amén, hermano. Amén. Y es para un tipo de personas, aleluya. Es para un tipo de personas, aleluya, hermano. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo predicaba. Amén. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca las perlas. Y habiendo hallado una pela preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Y la compró, hermano. Amén. ¿Cuántos de los que están acá están dispuestos a dejar todo lo que tienen y correr, hermano, tras esta salvación tan grande? Aleluya. Amén. Amén. De verdad, hermano. Y el Señor no ha estado ministrando sobre la sinceridad. Amén. El Señor no ha estado ministrando sobre todas estas cosas. Aleluya. Porque Él quiere que ninguno de los que estemos acá nos perdamos. Él quiere que todos los que estamos acá alcancemos la vida eterna. Amén. Él quiere que tú, hermano, y yo podamos el día final, cuando Él venga, estar todos gozosos alabando a nuestro Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. Amén, Señor. Y nuestro hermano nuevo, quiero decirle esto en el Señor. Este reino no es fácil. Este reino no es fácil, hermano. No es que tú llegaste al reino y el diablo te soltó de una. No, hermano. Ciertamente, decía nuestro apóstol, Él no nos va a tocar. Porque ya no te puede tocar. Ya no tienes señorío sobre tu vida. Porque ahora el que tiene señorío sobre tu vida es Jesucristo. Amén. Pero si nuestro Dios, hermano, permite que seamos zarandeados. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea aprobada. Aleluya. Porque sin esas cosas no hay crecimiento de un hijo de Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Este es el reino de los cielos. Este es el reino de Dios, hermano. No es un reino facilón. No es un reino simplón. Aleluya. Es un reino, hermano, difícil. Pero dice la palabra, y así lo podemos testificar todos, hermano. Muchos de nosotros, que con Cristo todo lo podemos. Amén. Que con Cristo todo lo podemos, hermano. Que con nuestro Señor, Él levanta nuestras fuerzas. O sea, Él nos da fuerza como de búfalo, hermano. Él levanta nuestras alas como las águilas, hermano. Aleluya, Señor. Él te levanta cuando tú estás cansado, hermano. Él despeja tu camino, hermano. Aleluya. Si tú crees en Él, Él así lo hace. Amén. Oh, Señor. Amén, hermano. No pudiera yo decirle otra cosa, hermano. Más que decirle que este reino de los cielos es un gran tesoro. Es un gran tesoro que debemos de guardar. Que debemos de guardar, hermano. Amén. ¿Cuánto estás dispuesto tú a vender, a despojar, a dejar? Amén. ¿Cuánto estás dispuesto tú, hermano, a darle la espalda a lo que te agobia, a lo que te impide seguir al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto tú de verdad, hermano? Aleluya. Amén, hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos de verdad? Oh, Señor. Amén. Y así es el reino, hermano. Ese es el reino de los cielos. Y a nuestro hermano nuevo le digo, usted quiere la salvación. Usted quiere de este Señor. Usted quiere de este Dios. Aleluya. Sabe, hermano, todos los que llevamos quizás cierto tiempo en la iglesia, no ha sido fácil. Amén. ¿Cuántos testifican de eso? Amén. Porque no es fácil renunciar a lo que uno es. Aleluya. Amén. No es fácil tomar tu cruz y seguir a Cristo todos los días. No es fácil, hermano. Aleluya. Pero ahí está el Señor levantándote. Pero ahí está el Señor, hermano, enderezando tus rodillas. Pero ahí va a estar el Señor siempre que tú lo busques. Amén. Amén, hermano. Siempre va a estar ahí el Señor para todos aquellos que lo buscan. Amén. Aleluya, hermano. Hemos vivido hace un par de días atrás, tremenda confesión de fe, hermano, en los bautismos. Pero nuestros hermanos que se bautizaron en el nombre del Señor, si usted no sigue este camino que es pedregoso, hermano, la salvación también se puede perder. Amén. La salvación también se puede perder. Ciertamente nuestro Dios te ama y quiere cambiar tu vida, pero lo va a hacer conforme tú quieras. Amén. Él no va a obligar a nadie. Él no va a obligar a nadie a hacerlo, hermano. Amén. Él no te puede obligar a que tú vengas a la rastra acá a la iglesia, a que vengas a la rastra a lavar al nombre del Señor. No, hermano. Aleluya. Él no lo va a hacer así. Amén. Porque dice que al que más se le perdona, más agradece. Amén. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Amén. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Pregúntese eso. ¿Cuánto le ha perdonado el Señor? Amén. Amén, hermano. Estos son tiempos nuevos, son tiempos distintos. Aleluya. Son tiempos de nuevas oportunidades, hermano. Son tiempos donde el Señor está levantando a los que están caídos. Aleluya. Y está atrayendo a aquellos que han de ser salvos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad, hermano? Amén, Señor. Estos son los tiempos, hermano. Donde el Señor está abriendo los ojos de aquellos, hermano, que tenían escamas y sus ojos cerrados, hermano. Este es el tiempo donde el Señor está ministrando el corazón de sus hijos para que tomen decisiones en su vida. Este es el tiempo, hermano, donde el Señor está hablando fuertemente a la iglesia. Aleluya. Para que le sigamos y le sigamos con todo. Amén. Amén, hermano. Para que le sigamos. Para como dice la palabra. El que encontró este reino, hermano, venda, deje todo lo que tiene y sígalo. Aleluya. Amén, hermano. Porque por mucho tiempo en la iglesia del Señor, hermano, se le ha hecho este seguida media y todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros, aún nosotros mismos hemos vivido antes. Amén. Pero estos son tiempos gloriosos, son tiempos distintos. Son tiempos de gracia, hermano. Son tiempos de bendición. Mira, bienaventurado, bienaventurado, bendecido y bendecida, hermana. Hermano amado, eres porque estás hoy en la casa del Señor. Eres porque estás hoy escuchando la palabra del Señor. Eres, hermano amado, porque el Señor ha venido a tu vida. Aleluya. Ha venido nuevamente, hermano, a tu vida a levantarte, hermano. Amén. Amén, Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y yo me gozo en el Señor y nos gozamos, hermano. No solamente por los hermanos nuevos que ya es glorioso. Aleluya. Sino por aquellos que Dios está levantando, hermano. Aleluya. Por aquellos que el Señor los está haciendo despojarse de su vida antigua. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Estamos de fiesta de verdad. Aleluya. Estamos de fiesta de verdad. La iglesia. Aleluya, hermano. Amén, 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 Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. De verdad estamos de fiesta. Aleluya. Amén. Amén. Porque tú te alegras, hermano. Yo sé que tú te alegras. Amén. Amén. Cuando un hijo de Dios vuelva a la casa. Amén. Cuando empiezan a llegar las ovejas. Amén. Cuando empiezan a llegar los quebrantados, los dolidos, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Porque ahí hay trabajo para el cuerpo del Señor. Gloria a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Glorificado sea su nombre, papá. En la iglesia. Glorificado sea su nombre, Señor. Glorificado, Señor. Aleluya, papá. Son tiempos de gracia. Son tiempos de bendición, hermano. Aleluya. Y no le digo porque son tiempos de verdad, hermano. Son tiempos de gracia. Son tiempos de bendiciones tremendas, hermano. Para todo aquel que cree. Aleluya. Para todo aquel que ha creído, como compartíamos en Juan. Todo aquel que ha creído en este verbo. Aleluya. Todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Señor. Todo aquel que ha creído, hermano, de que Jesucristo viene pronto. Aleluya. Todo aquel que ha dejado que la bendición venga sobre su vida. Todo aquel que ha dejado que el Señor bendiga su vida. Aleluya. Todo aquel que ha dejado que el Señor bendiga su familia, hermano. Sus economías. Todo, hermano. Todo aquel que ha dejado que el Espíritu de Dios empiece a obrar, hermano. Es bendecido en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Todo aquel que ha reconocido. Aleluya. Todo aquel que ha reconocido, hermano. Primeramente su condición. Amén. Primeramente su condición delante de Dios. Y todo aquel que le ha creído y que le ha dicho, Señor, yo sin ti no soy nada. Amén. Yo sin ti, sepa usted, hermano, que sin el Señor usted no es nada. Amén. Usted y yo sin el Señor no somos nada. Sin su Espíritu, hermano, no somos nada. Podemos tener de todo, pero si no lo tenemos a Él no tenemos nada. Amén. Podemos tener el mejor estudio. Podemos tener la mejor casa. Podemos tener el mejor trabajo. Podemos tener lo mejor de lo mejor de este mundo, hermano. Todas estas riquezas, pero no se compara a este reino. Pero eso no se compara, hermano, a esta riqueza. Aleluya. Aleluya, hermano. Eso no se compara a este reino tan grande. Aleluya, hermano. Nada de eso, aleluya, se compara a este reino, a esta salvación. Aleluya, hermano. Amén. ¿Cuántos mercaderes hay acá? Amén. Que encontraron esta perla preciosa y están dispuestos a vender todo lo que tienen. Aleluya. Por atesorarla, por guardarla, por cuidarla. Amén. Amén. ¿Cuántos encontraron este tesoro, este campo tan grande? Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos de verdad, hermano? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Porque cuando Él venga, aleluya, por causa de que hemos guardado esto, hermano, nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos lo creen? De verdad, a su corazón. Amén. ¿Por cuánto has creído, hermano? Dice la palabra, yo te prolongué mi misericordia. Amén. ¿Por cuánto has creído en mi nombre? Dice el Señor, yo te prolongué mi misericordia. Amén. Amén, hermano. Porque sepa usted, y no vamos a cansar de decirlo. Y yo le ruego al Señor que, y todos los días en mi vida, hermano, que sin el Señor nuestras vidas no valían nada. Amén. Sin el Señor nuestras vidas no valían nada. Aleluya, hermano. Póngase en pie. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Amén, Rey. Sí, Señor. Le quería pedir a un hermano salmista que pueda pasar a ministrar la alabanza. Aleluya. A un hermano nuestro. Porque, ¿sabe, hermano? Todavía, todavía, en nuestras vidas, en todos los que estamos acá, todos los días, hermano, de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, es necesario el buscar al Señor. Todos los días de nuestras vidas, hermano, no es que ahora ya nos bautizamos, reconocemos al Señor, estamos en la iglesia, y se nos olvidó el resto, y seguimos siendo los que éramos. Todos los días, hermano, amado, todos los días, es necesario. Amén. Todos los días, aleluya. Yo no podría decirle otra cosa, y no podría predicarle otra cosa, hermano, más que esta salvación tan grande. Aleluya. Más que este tesoro, hermano. No podría decirle otra cosa, aleluya. Que usted y yo debemos de buscar al Señor todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Amén. Amén, hermano. Que debemos de buscarlo, porque lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos. ¿Cuántos de verdad necesitan al Señor? Amén. ¿Cuántos de verdad necesitan clamar, seguir orando al Señor? ¿Cuántos de verdad, hermano, necesitan seguirle diciendo, oh, Señor, Padre mío, aleluya, Rey, aquí está mi vida, aquí estoy yo, Señor, lo que soy, Padre, delante de Ti, aleluya. Amén. Amén, hermano. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 El reino del Señor es como un tesoro. Porque sin el Señor, nosotros no tenemos nada en esta tierra. Amén. Tú no tienes nada sin el Señor en esta tierra. Y debo decirte esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que si tú no reconoces que Jesucristo es tu Señor, en este tiempo, hermano, va a llegar el día del Señor. Y va a venir a buscarnos. Amén. Y van a ser muchos los que se van con Cristo. Y también van a ser muchos los que se van al infierno. Amén. Son bendecidos, son bienaventurados. Porque ha venido la palabra de Dios sobre sus vidas. Son bendecidos, son bienaventurados. Porque ha venido el Señor y los ha mirado con ojos de misericordia. No porque ustedes sean lo mejor. Al contrario. Sino que por la tremenda necesidad que tienen en su corazón. Aleluya. Por la tremenda necesidad de que tú tienes en tu corazón. De que el Señor Jesucristo perdone tu vida y te cambie. Amén, hermano. Gloria a tu nombre, Señor. Y no solamente ellos, sino que todos nosotros. Todos nosotros los que estamos acá, hermano. Tenemos esta tremenda necesidad. Aleluya. De seguir a este Dios. A este Dios vivo. Amén. Amén, hermano. En el nombre del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios de gloria, papá. Así es, Señor. Donde tu presencia lo es todo, Señor. Dios de gloria, papá. Amén, hermano. ¿Cuánto están necesitados de una oración este día, hermano? ¿Cuántos están necesitados, hermanos? En este momento de una oración Yo le invito a que empiece a clamar al Señor Le invito a que empiece a pedirle al Señor, aleluya Porque Él es Dios fiel Amén Aleluya, Señor Clama por Ti Padre, Abba, Padre Mi vida pertenece a Ti Llévame a Tu casa, oh Señor Donde Tu presencia lo es todo Llamando a mi vida siempre estás Diciéndome, diciéndome que has preparado lugar Padre, Padre, Abba, Padre Mi Espíritu clama por Ti Padre, Abba, Padre Mi vida pertenece a Ti Padre, Padre, Abba, Padre Mi Espíritu clama por Ti Padre, Abba, Padre Mi vida pertenece a Ti En Cristo me has dado la oportunidad De volverme a Tus caminos Y en Tu reino está En Él Tú me has dado un lugar Padre, Abba, Padre Para conocerte de verdad Padre, Abba, Padre Mi Espíritu clama por Ti Padre, Padre Padre, Padre, Abba, Padre Mi vida, mi vida pertenece a Ti Padre, Padre Padre, Padre, Padre Mi Espíritu clama por Ti Padre, Padre Padre, Padre Sí, Señor, mi vida, mi vida pertenece a ti, aleluya, Señor, oh, gloria a Dios, Señor, aleluya, precioso Rey, sí, Señor, Jesucristo, Señor, oh, Dios mío, quiero habitar En la casa de mi Dios, donde su gloria me llenará una vez más, quiero habitar En la casa de mi Dios, donde su gloria, donde su gloria me llenará, puede decirle una vez más al Señor Quiero habitar En la casa de mi Dios, donde su gloria me llenará una vez más Quiero habitar En la casa de mi Dios, donde su gloria me llenará Aleluya, Señor, aleluya, Señor, oh, mi Espíritu clama por ti Padre, ama, Padre Mi vida, dígale Mi vida pertenece a ti Padre, Padre Vamos, dígale al Señor Mi Espíritu, mi Espíritu clama, clama Oh, mi Espíritu clama por ti Padre, ama, Padre Mi vida pertenece a ti Sí, Señor, así es, Señor, aleluya, hermano Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Rey Sí, papá ¿Sabe, hermano? Hermano, amado Quisiera invitar acá adelante En el nombre de nuestro Señor, a nuestra hermana Fabiola A nuestro hermano Leo, aleluya Aleluya, Señor, este día quiere bendecirlos, hermano En el nombre de nuestro Señor, pase adelante aquí para que podamos orar Para que usted pueda recibir a nuestra hermana Margarita, amén Aleluya A nuestra hermana Paulina A nuestro hermano Luchito, en el nombre de nuestro Señor Aleluya, papá A la mamá de John Flander, nuestra hermana Yané A la mamá de nuestra hermana Elizabeth, en el nombre de Jesucristo, Rey A la mamá de Marcela Aleluya, Señor Y sabe, hermano En el nombre de nuestro Señor Quisiera uno de verdad Y estaba en un conflicto tremendo porque quisiera uno Dar una palabra evangelista, hermano Siendo que el Señor me está ministrando otra cosa Que es necesario orar, hermano Que es necesario orar por estos siervos de Dios Aleluya, que es necesario orar por ellos, amén Para que el Señor les muestre, para que el Señor les levante Aleluya, hermano Iglesia, cuántos hombres y mujeres de fe venimos acá Aleluya, amén Amén, Señor Porque grandes cosas el Señor hará mañana con estos siervos Aleluya Grandes cosas el Señor hará mañana con el Leo ¿Cuántos lo creen, hermano? Con nuestra hermana Margarita, amén Con nuestra hermana Fabiola Nuestro hermano Luis Nuestra hermana Paulina, aleluya Con nuestra hermana Elizabeth Con nuestra hermana Janet, amén Grandes cosas el Señor hará mañana con ellos Aún nuestros hermanos nuevos este día reconocen al Señor, aleluya Se arrepienten de sus pecados y quieren de este reino Ahí está el Señor, amén Aleluya Porque ciertamente, hermano Y a los que están acá delante les digo El reino de los cielos es como un tesoro Es como un tesoro, hermano Que una vez que lo pillamos Dejamos todo de lado Vendemos todas las cosas Para ir en pos de este tesoro, amén Aleluya, hermano Y todos, hermanos, conocemos Cómo el diablo a nosotros nos miente, amén Cómo Satanás quiere robarnos este tesoro, amén Él quiere robarnos esta bendición tan grande, amén Aleluya, hermano Aleluya Pero acá hay hijos de fe, hermano Acá hay una iglesia que clama Acá hay siervos de Dios, aleluya Que son capaces, hermano, aleluya En el nombre de nuestro Señor Jesucristo De declarar la palabra de verdad Para que el diablo huya Para que el diablo huya de esta vida De una vez por todas En el nombre de nuestro Señor, aleluya En este nombre que por sobre todo nombre, amén En este nombre que transforma, que cambia, aleluya Amén, Señor Gloria a Dios, hermano Gloria al Señor, aleluya Oramos por Dios, Señor Oramos por Dios, Señor En esta hora, Padre, Espíritu Santo de Dios Porque si usted viniese, Señor En este instante, Padre Aún los que estamos acá y los que están ahí atrás, Señor Aleluya Aleluya, Padre ¿Quién sabe si nos vamos con Él, Señor? Aleluya, papá Sí, Señor Que la casa del Señor ustedes lo van a tener todo De tu presencia Aleluya Lo es todo Mire Señor Cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermano El Señor los iba a santificar, aleluya Y los que están acá adelante desenhonrados en este momento En el nombre del Señor Dice que el Señor los ponía delante de la congregación Los desnudaban Los lavaban Completos, amén Y le ponían vestiduras nuevas Aleluya Y le ponían vestiduras nuevas, amén Aleluya, hermano Así este día el Señor lo va a hacer Amén Aleluya Así el Señor este día lo va a hacer contigo, Margarita En el nombre de nuestro Señor Porque así el Señor lo ha querido Este día Aleluya Para que la congregación entera vea La poderosa y la gloriosa mano del Señor Y los tremendos milagros que el Señor va a hacer con esto, sus siervos Amén Para que la gente vea el día de mañana Que grandes cosas el Señor va a hacer con ellos Amén Contigo, Leo Si tú piensas que estás solo Aleluya Tú no estás solo, tienes al Señor Amén Tú tienes al Señor Aunque Padre, Madre me dejara y nadie me tomara en cuenta Nuestro Jehová Es nuestro Dios Ciertamente Él te recogerá Aleluya Aleluya Él ordenará tu vida Aleluya Él quitará los afanes de tu vida Aleluya, hermano Qué bendición más grande es esta Gloria a Dios, hermano Que el Señor nos bendiga Aleluya este día, Señor Así es mi hermana Margarita El Señor va a quitar los afanes de tu vida En el nombre del Señor Jesucristo La Fabiola Nuestra hermana Pauli Amén Aleluya, Señor Luchito Gloria a Dios Nuestra hermana Yané Y nuestra hermana Elizabeth El Señor va a hacer grandes cosas con su vida Porque ha visto la aflicción de su corazón Amén Ciertamente su condición es distinta A todos estos otros siervos que están acá Porque el Señor va a derramar sobre ella bálsamo, hermano Va a curar sus heridas Va a sanar, hermano Aleluya Y la veremos, hermano Cantar y alabar al Señor Aleluya Y la veremos, hermano Saltar como becerro en la manada Aleluya Producto del gozo De este gozo de la salvación Amén Lo creemos, Señor Yo lo creo así, hermano Yo lo creo así, hermano De cada uno de los que están acá adelante Aleluya Aleluya, hermano Gloria a Dios Es más el estudio Que la obra del Señor Es más el trabajo, hermano Y a todos nosotros nos toca Que la obra del Señor Y tengo que decirle esto, hermano, hoy día No puedo callar, hermano No, hermano No es más que el Señor Amén Jehová tenga misericordia Aleluya De todos nosotros Aleluya De todos nosotros De los que estamos acá Amén Para que el diablo no nos robe A muchos de los que están acá El Señor los va a humillar, hermano El Señor los va a llevar a comer polvo Y se lo anuncio en el nombre de nuestro Señor Te va a llevar a comer polvo Y te va a sacar Esa arguidez que tienes Aleluya Esa altivez que tienes, hermano Eso que nadie te toca Amén Esa manera, aleluya De caminar en esta vida Amén Va a venir un sopetón grande A tu vida Porque así han sido las nuestras también Aleluya Porque tenemos un Padre que nos ama Que nos pastorea como a bestias en el desierto Aleluya Gloria al Señor Oramos para que cuando venga en ese tiempo, hermano El Señor les fortalezca Amén Para que cuando venga ese tiempo El Señor les fortalezca En el nombre de Jesús, hermano El Señor te bendiga, Leo, Margarita Fabiola Aleluya El Señor te bendiga, Luis El Señor te bendiga, Paulina Hermana Yané Amén Aleluya Pero no tienen excusa Delante del reino del Señor Y con todo el amor que el Señor me da Para decirles esto, hermano Jehová ha hablado en sus vidas Jehová ha hablado en sus vidas, hermano Aleluya Y el principio de la sabiduría Es el temer al Señor Es el temer al Señor Aleluya Aleluya, hermano Aleluya 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 Con gran misericordia Aleluya Aleluya Es por eso que el Señor está hablando en nuestras vidas Aleluya 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 A usted le decimos, Padre, que usted es nuestro Señor y nuestro Rey, Papá. A usted le decimos, Señor, que digno es de alabanza, Señor. A usted le decimos, a usted levantamos nuestras manos, Señor. A usted nos postramos, Señor. A usted, Dios de gloria, Señor. A nadie más, Señor. A usted, Dios de gloria, Padre, por las grandezas, Señor. Por las bendiciones, Señor. Aleluya. Por las reprensiones, Señor. Padre, por las enseñanzas, Señor. Padre, porque tenemos un Dios. Porque tenemos un Padre, aleluya. Porque ya no somos huérfanos. Porque ya no tenemos quien no se compadezca de nuestros pecados. Porque tenemos un Cristo vivo, Señor. Aleluya, Rey. Mi vida, Señor. Si usted va a decirle esto al Señor, dígalo de verdad, hermano. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres digno de adoración, Señor. Eres digno de adoración, Señor. Y una ofrenda quiero ser, Señor. Y una ofrenda de amor seré. Para ti, Rey. Para ti, Rey. Para ti, Rey. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Estoy un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, eres digno de adoración. Porque tú, porque tú eres mi Dios. Si al que yo adoro, al que amo, al que al amo, eres de adoración. Y una ofrenda, y una ofrenda de amor seré. Para ti, solo para ti, para ti. Para ti, toma mi ser. Toma mi ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Y una ofrenda, y una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti. Así es, Señor. Váyase bendecido, hermano, este día. Váyase bendecido por el Señor, aleluya. Porque una vez más ha hablado nuestras vidas, amén. Vayámonos bendecidos a nuestros hogares, amén. Tomando en cuenta lo que el Señor nos ha dicho, amén. Aleluya, hermano. Meditando, hermano. En sus justos juicios, como dice la palabra. Aleluya, hermano. Porque Él es nuestro Dios. Váyase usted bendecido. Y a nuestros hermanos que vienen por primera vez. Siéntanse, hermano. Siéntanse, hermano. Totalmente privilegiados de estar en este reino. De que el Señor se haya presentado a sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Váyase bendecido a su casa. Aleluya, hermano. Porque nuestro Dios es Dios fiel, real. Aleluya. Quisiera yo adornar, hermano, esto con palabras más... Pero es lo que el Señor me ha entregado para la iglesia. Amén. Y le doy gracias al Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Váyase bendecido. Y no diga que el Señor no le habló. Amén. No diga que el Señor no le habló. Aleluya. Aleluya, hermano. Porque no podemos llamar limpio a lo inmundo. Amén. Y nosotros sin Cristo estamos cochinos, hermano. Amén. Sin su Espíritu, hermano, no somos nada. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Amén, Señor. Amén, papá.